hola a todos en este vídeo les voy a hablar acerca de la dominación femenina una vez más alguien decía así podía hablar acerca de cómo ser una buena domina algunos tips y pues de eso se trata este vídeo pienso que es importante separar primero que nada lo que es una domina profesional y una mujer que quiere ejercer la dominación con su pareja o con sus parejas que le guste este estilo de vida entonces las dos cosas son muy diferentes porque la una pues lo hace como una profesión como su trabajo y tendrá su especialidad o especialidades y pues simplemente está encuadrado en su trabajo y su vida personal pues será muy aparte incluso hay dominas mujeres profesionales dominatrix que en su vida personal llevan una vida completamente normal neutral o incluso quieren también experimentar el cambio de roles a es decir ser sumisa bueno esto pues pasa con muchas mujeres dominantes que también quieren hacer ese cambio de roles sobre todo en pareja hay algunas pues que pueden querer ejercer la dominación en un momento dado y también la sumisión es decir que el hombre sería en este caso el dominante o la mujer la dominante entonces van intercambiando los roles entonces cómo ser una buena mujer dominante con la pareja esto es lo que voy a hablar aquí luego bueno si quieren también puedo hablar de la parte ya profesional por así decirlo he leído muchísimos libros muy interesantes hay muchos vídeos también muy interesantes en en internet y también hay mucha información que puede ser confusa e incluso puede ser nociva o falsa entonces hay que establecer que dentro de una pareja pues de lo que se trata es que son dos personas que van a compartir su vida lo que es más importante su vida su tiempo y hay unos lazos emocionales entonces a partir de allí pues los roles de la pareja pues son distintos de una pareja a otra es decir que no todas las parejas son iguales los seres humanos no somos iguales aunque tenemos generalidades entonces una mujer que sea dominante pues ella primero tiene que conocerse a sí mismo saber el dominio de sí misma para poder tener el dominio también de su pareja y obviamente su pareja tendrá también que tener esa predisposición porque por ejemplo si son dos parejas que son dominantes los dos pues va a haber aquí un choque y no sé si van a llegar a un acuerdo también hay personas que dan la apariencia de tener una sumisión cuando en realidad son ellos los que domina o en este caso yo diría que muchas veces es el sumiso el que domina también la situación aunque sea la otra persona la que dirija entonces aquí hay muchísimos matices pero una mujer primero que nada tiene que tener autoridad es decir hay algunos errores que algunas mujeres pues tal vez puede cometer cuando quieran ser dominantes o quieran llevar a la dominación dentro de esa pareja es que tal vez confunden la autoridad con el ser agresivas entonces la autoridad y la agresión no tiene nada que ver pues la autoridad de simplemente ser firme y saber lo que lo que lo que se quiere poner las reglas las líneas y ser firmes por ejemplo si yo establezco algo en una relación y digo pues mira a mí me gusta esto así tiene que ser así y pues si mi pareja pues quiere forzar o algo pues yo le digo pues las consecuencias que puede haber entonces esto estamos hablando en ese en ese rol en ese en ese en todo lo que engloba la pareja no entonces una mujer dominante siempre siempre debe tener esa autoridad entonces para tener autoridad pues tiene que tener este dominio de sí misma saber lo que quiere poner los límites y también tener respeto respeto por sí misma y respeto por el otro no quiere decir que una mujer porque sea dominante no respete a su pareja a su o quiera anular al hombre de hecho esto ya viene a ser otra cosa cuando cuando se da este tipo de ya de de maltrato consensuado que sería el sadomasoquismo pues en general esto pues se da ya en la intimidad si sale de la intimidad si esto se con se perpetúa en todas las acciones diarias dentro de la pareja porque tal vez la mujer se sienta dominante empieza a maltratar a su esposo y ahora estoy hablando de las mujeres que puede pasar también del lado contrario pues esto ya no es una mujer dominante ya es una mujer que está en desequilibrio entonces qué pasa que primero que nada estaría anulando ese rol masculino ese rol de de hombre lo estaría anulando lo estaría quitando quitando completamente su lugar dentro de esa pareja y la mujer pues lo que puede hacer es potenciar esta esta agresión sin sentido que puede incluso si hay otros miembros de la familia puede pasar a los otros miembros de la familia lo que puede llevar a que sea catastrófico para toda la familia y tal vez ella se puede sentir con el poder pero el resto de la familia pues puede verse afectada pueden verse destruidos haber muchos traumas allí entonces para esto hay que tener la mente muy 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 clara y lo que es la dominación requiere de mucha psicología de mucha empatía de poder conocer a la otra persona y también de tener estos vínculos ya sea psíquicos o emocionales con la otra persona por ejemplo yo pues voy a poner aquí diferentes escenarios por ejemplo una una mujer que se sienta dominante y que quiera conseguir por ejemplo hombres a quien dominarles no en un sentido profesional sino simplemente porque ella quiere tener aventuras o tal vez tener algún provecho de estos hombres obviamente los hombres que se prestan para eso también son hombres sumisos que para ellos también va a ser algo placentero no es que la mujer los va se va a aprovechar de los pobrecitos hombres sino que también el hombre sabe lo que está haciendo estamos hablando de adultos cuando ya son adultos obviamente que tienen su cerebro bien puesto y que no padecen de ninguna de ningún problema mental y también que no padezcan de ningún problema emocional aquí por ejemplo una mujer que sea una buena domina va a saber respetar los límites va a saber tener empatía y va a también cuidar de la otra persona una mujer dominante también cuida de este hombre que quiere ser dominado en algún sentido sea sexual sea psicológico porque porque muchos hombres se dejan dominar es porque se sienten en seguridad con esa mujer porque saben que pueden confiar en esa mujer pero si una mujer se es manipuladora se aprovecha de un hombre que puede estar en una situación frágil pues esto ya no ya no estamos hablando aquí de dominación ya esto ya es es podríamos decir abuso en toda en toda la norma entonces aquí hay que hay que hay que hay que discernir y hay que poner las cosas bien claras para esto porque una mujer dominante pues dentro de la pareja pues sería una mujer que sabe llevar el control que sabe respetar esta pareja estas conexiones simplemente que es la que quiere tener todo controlado ahora a nivel íntimo esto también es otra cosa tiene que haber una una buena comunicación y tienen que tener pues unos gustos similares a nivel de la de la dominación por ejemplo hay hombres que pueden sentirse muy bien simplemente con lo que la mujer tome el el control de por ejemplo decirle a cualquier hora que tal vez él no se lo espera quiero ahorita que este es disponible para mí ven quiero que me hagas esto 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 y ya eso simplemente pero tal vez hay hombres que quieren llevar más allá a sus fantasías yo aquí he hablado muchos temas ya saben de los otros vídeos entonces puede ser que por ejemplo un hombre quiera yo que sé que le que le tiren del pelo que le cacheteen o simplemente que que le digan palabras tal vez un poco incluso humillantes tal vez hay otros hombres que crean que la mujer le obligue a hacer alguna práctica que obviamente le obligue quiere decir que él también está de acuerdo pero por ejemplo si él él pues hay cosas que no le gusta que no está de acuerdo la mujer le puede pedir decir hagamos esto y si él dice no prefiero que no entonces como es la mujer la que tiene la el control de esto pues no va a forzar va a buscar otras opciones y va a decir pues entonces vamos a hacer esto aquí están esas opciones entonces ya esto ya viene dentro de la comunicación de la pareja ahora lo que se refiere también al tema económico porque también la dominación también va por ahí por esa parte por ejemplo hay hay muchas parejas que la mujer es la que domina el tema económico es decir que ella es la que controla hay muchos hombres que le dan todo el sueldo a su mujer hay muchas mujeres que son ellas las que manejan las finanzas de la pareja por ejemplo entonces aquí qué pasa si es una mujer confiable que sabe llevar ese rol de dominación pues simplemente el hombre pues se va a sentir tranquilo se va a sentir confiado que esa mujer sabe lo que está haciendo hay yo hablado con hombres que por ejemplo un hombre me decía que él le da todo el sueldo a su mujer porque realmente él no sabe administrarse y que él tiene que pedirle dinero a veces a su esposa pues para ir a algún lado con sus amigos porque así él está tranquilo es decir que gracias a ella han podido crear un patrimonio y hacer buenas inversiones porque ella es una buena administradora y sin embargo él dice que pues él no es un buen administrador entonces aquí a la vista de otras personas podríamos estar viéndolo como que pobrecito no ella le quita todo el dinero pero en realidad es para el bien común esto dentro de una de un día de un hogar ahora por ejemplo de unas relaciones que no son tan establecidas hay hombres que se sienten muy especiales se sienten valorados cuando ellos son capaces de proveer a una mujer y de hacerla feliz por medio de cosas materiales aquí estaríamos hablando de la dominación financiera entonces un hombre por ejemplo puede llevarle a su novia su chica su amiga a hacer unas compras entonces él va a comprarle lo que ella quiere para que ella esté feliz a que se haga las uñas de la peluquería la ropa lo que sea o incluso darle dinero y simplemente para para verla feliz porque eso a él también le enaltece como proveedor como que le le hace sentir que tiene ese ese rol masculino es algo psicológico que al mismo tiempo incluso le puede excitar y pues esto está muy bien pero por ejemplo es lo que yo decía anteriormente que es la mujer cuando es la mujer que está dominando también ella tiene que saber tener esa responsabilidad y poner esos límites por ejemplo un hombre que tiene una cantidad de dinero ilimitado pues no importa si se gasta lo que se gaste no pero por ejemplo si la mujer le conoce a este hombre y este hombre tiene una cantidad de dinero limitado vamos a poner un ejemplo que que tenga en su billetera yo que sé unos tres mil euros y de ahí pues tendrá sus gastos también del mes de sus gastos para él pero si él se va a gastar cuatro mil y queda debiendo al banco incluso y empieza a tener problemas entonces la mujer tiene que saber también llevar ese control es decir saber hasta dónde llegar o sea no ir hasta el final hasta el tope porque en el momento de la de de esa emoción pues el hombre que tiene esta debilidad pues es capaz de ir hasta hasta dónde donde donde no debería gastar más de la cuenta pero ahí ahí entra el rol de la dominación es decir que una una dominación puede ser muy positiva también para para muchos hombres dependiendo 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 del del caso del sentido la dominación yo no la veo como de una forma negativa estaba hay una hay una autora de un libro que es una dominatriz profesional y que ella dice que la dominación se debe en encaminar para algo terapéutico y ella habla acerca de la dominación profesional entonces hay muchísimas dominas por ejemplo a nivel profesional que lo único que les interesa es pues obviamente su salario y pueden ser muy buenas realizando su trabajo pero como esto es simplemente algo puntual una sesión de dos horas de tres horas y se terminó pues pues ya está esta mujer dice que es importante que cada cada tipo de dominación que realice con cada hombre tiene que ser algo algo terapéutico algo que le ayude y yo en esto estoy también de acuerdo que cuando una mujer decide ser dominante con un hombre tiene que ser para que sea algo positivo tanto para ella como para él es ahí cuando también se crean estas conexiones puede ser emocionales de cualquier tipo tipo amistoso tipo romántico porque también el hombre que es sumiso aunque hay hombres que saben controlar muy bien hay hombres que pueden perder el control pero no son tontos tampoco una vez que ha pasado ese momento pues se dan cuenta entonces qué pasa pues que no le va a volver a ver nunca más a esta mujer dominante entonces cuál es el objetivo de una mujer dominante de tener un hombre que que ella quiera dominar no es el utilizarlo un momento y dejarlo porque entonces para eso no no sé no le encuentro el sentido hay otro tipo de actividades para ese tipo de cosas no entonces se supone que tiene que haber un motivo entonces ese motivo pues tiene que ser la continuidad sobre todo aquí ya hablando de de parejas no no hablo de de profesionalidad como hablaba anteriormente eso fue solamente un inciso sino de parejas entonces la mujer pues es la que la que tiene que saber dirigir y controlar a ver qué más también hay que pensar que cuando la mujer obtiene obtiene algo de este hombre pues ella no tiene la obligación de dar nada a cambio creo que eso también puede ser un error que pueden cometer muchas mujeres que quieran tal vez ejercer esta dominación sobre los hombres de hecho alguna compensación que ellos reciban tiene que ser realmente merecido es decir por ejemplo si una mujer está conociendo un hombre que no hay una relación estable que hay un interés pero que no hay ninguna relación íntima pues no quiere decir que porque ese hombre sea servil con ella de cualquier forma que ella tenga que darle algo a cambio a él porque simplemente con su presencia ya le está dando suficiente entonces sí porque si una mujer quiere quiere darle demasiado a ese hombre pues se estaría poniendo en el rol de sumisa ella y perdería toda autoridad siempre será cuando ella cuando ella decida cuando ella piense que es el momento de pasar a más o de lograr ya establecer una relación entonces cuando se están conociendo y no necesita darle nada a cambio simplemente las gracias gracias también no es porque una mujer sea dominante que no no tiene que decir gracias si por ejemplo un hombre un hombre hace algo por ella y bueno es que esto de la dominación es un tema muy 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 amplio por ejemplo los hombres que quieren ser dominados de una forma doméstica para hacer las tareas domésticas por ejemplo este tipo de hombres pues lo que quieren es facilitarle la vida a la mujer entonces imaginemos que es un novio que quiere que va a la casa de su de su novia y dice pues mira no te preocupes yo voy a limpiar la cocina yo voy a cocinar yo voy a limpiar la casa tú dedícate a lo tuyo arréglate ponte guapas lo que tú quieras yo me ocupo de todo el resto o dentro de una pareja también puede ser el esposo no que diga cariño tú no te preocupes yo voy a cocinar yo voy a limpiar yo me ocupo de los niños tú tú tranquila ocúpate de ti todo eso entonces hay hombres que también son así que tienen que porque se sienten felices de de que su su mujer su novia pues esté aliviada de no tener que hacer ciertas tareas no hablo aquí de compartir tareas dentro del hogar sino más bien de de alguien pues que de un hombre que quiere hacer más de la cuenta aquí les digo por ejemplo un hombre que va a la casa de una mujer es decir que no tiene que ir a la casa de una mujer de su de su chica que le gusta limpiarle la casa ni mucho menos y hacer absolutamente todo o el hombre también que hace absolutamente todas las tareas del hogar y la mujer no hace ninguna simplemente que él quiere es complacerla y que ella sea feliz entonces aquí pueden pueden ver pues hay un una variedad hay muchísimos matices de de dominación y después ustedes se estarán preguntando y tal vez cómo tiene que ser una una mujer una mujer dominante cómo vestirse etcétera pues la mujer dominante es es por dentro es en su carácter es en su forma de ser y en su forma de actuar no necesita vestirse de ninguna manera en especial pero si podemos asociar cierto tipo de ropa y por ejemplo si el hombre tiene esa fantasía de ser dominado y si el hombre ya previamente ha consultado lugares de bdsm de dominación sumisión entonces podrá ver en estos sitios que hay mucho contexto fetichista por medio de la ropa por medio de muchos instrumentos que se utiliza al momento de la dominación ya íntima sexual entonces aquí sí puede ser importante si por ejemplo uno de los dos o los dos tienen este tipo de gustos este tipo de fetiches con respecto a los instrumentos para utilizar dentro de la relación íntima existen unos kits bdsm que pues son así como unos kits de juguete que da mucho mucho impacto visual pero realmente pues no es que sean necesarios ni muy útiles por ejemplo para las esposas que sé que sé que se puede poner en las manos para atar o en los pies también o igualmente atar las manos con los pies para inmovilizar la persona simplemente se puede utilizar también unas unas cintas unos pañuelos unas bufandas todo es cuestión de imaginación también y de saber improvisar claro que sí sí pueden comprar este equipo es bueno ahí viene también una cuerdita de algodón en donde se puede utilizar lo importante es que sea algo suave que no vaya a hacer daño a la piel también se puede poner una una antifaz que no se vea nada para que en un momento dado pues si están experimentando sensaciones íntimas pues no puede haber lo que está pasando sólo puede sentir o también puede haber también un tipo de restricción a nivel de la boca para que no pueda hablar solamente pueda ver y así vamos jugando con los sentidos entonces para finalizar para no ser más largo porque este es un tema demasiadísimo demasiado largo que sería sería muy largo de abordar todos los temas porque eso es algo que entra dentro de la psicología del ser humano entonces puede haber una dominación a nivel general de la vida de pareja cuando se da esta dominación así si existe consonantes sadomasoquistas tienen que ser exclusivamente para la intimidad y tiene que haber también allí tiene que haber amor ternura respeto y si no esto pues causa un desequilibrio que tanto la una como la otra persona pues van a terminar en un conflicto emocional muy grande que puede afectar negativamente a otros miembros de la familia entonces esto hay que saber hacer bien las cosas en el momento adecuado de la forma adecuada incluso cuando hay una dominación permanente tiene que ser una dominación con respeto lo importante aquí es que haya ese respeto cuando no no hay ninguna relación establecida y apenas está buscando o conociendo establecer este tipo de relaciones por ejemplo para una mujer pues hay que también respeto por mí respeto por los otros pero siempre con autoridad y sobre todo darse a valer mucho tener esa sensación de valor que yo no tengo por qué dar nada a cambio de nada es decir por ejemplo cuando un hombre está con una mujer pues que que quiere tal vez algo con ella que se acerca si si este hombre hace algo por ella si la lleva a cenar o lo que sea y luego quiere algo algo más a cambio porque tal vez un beso entonces este hombre no es un hombre no es un hombre sumiso desde de entrada ya se puede ver porque el hombre que va a hacer un buen sumiso también es el hombre que la va a respetar mucho y nunca va a ir más allá de lo que ella le permita es de ella la que va a marcar la pauta este hombre le puede hacer avances le puede invitar a salir y todo pero nunca se atrevería a pedirle más porque para él él siente un extremo respeto por esa mujer entonces la mujer también tiene que pensar esto y darse cuenta y para poder escoger pues el hombre adecuado y también la mujer tiene que también respetar obviamente a ese hombre bueno yo pienso que este tema voy a ir tocando diferentes diferentes temas como ya he tocado anteriormente como es el tema que muy largo que les ha gustado mucho el de los cornudos este es un tipo de dominación también a nivel sexual psicológico ya puede ser del hombre a la mujer o de la mujer al hombre y así hay muchísimos temas y que iré tocando en distintos vídeos espero que les guste el vídeo que estén bien y hasta el próximo vídeo